Hey bueno mi gente, como ustedes pueden ver esa hermosa chica que está acá, acércate acá a Camarógrafo Esa hermosa mujer que está ahí al lado del bus Lleva aproximadamente varios minutos al parecer esperando a alguien Mi gente, no sabemos con qué historia nos estamos encontrando Lo único que sabemos es que la estamos persiguiendo desde el cajero Y hay una persona persiguiéndola a ella hasta este lugar Y ella no haya cómo sacarse a esa persona de encima Pero lo que no sabemos es si esa persona es familiar, si es alguien o si es una banda de estafadores Es una persona desconocida que la quiere estar persiguiendo Mire, 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 como ustedes pueden ver mi gente, ella se encuentra ahí, mire, está desesperada mirando hacia todos los lugares Presten atención que ahorita sale de otra vez el hombre que la está persiguiendo Presten mucha atención porque ahorita en cualquier momento puede aparecer la persona que la está persiguiendo que está allá Con qué clase de personas nos estamos enfrentando hermano Es una banda delincuencial o algo, digo por el estilo Mire, como pueden ver, está toda desesperada, toda angustiada ¿Será que está esperando a alguien? O será que, o será que, o sea, le da miedo irse y que esa persona la vaya a seguir persiguiendo ¿Tú qué dices? Mire, se la acercó a alguien, se la acercó a alguien, atención o se la acercó a alguien Se la acercó a alguien, pero no sabemos si esa persona sea una amiga o algo Miren, ella está muy nerviosa, está nerviosa Vamos, vamos a hacer algo bro, vamos a esperarla y nos vamos hasta donde está ella, si me entiendes Para ver hasta donde llega Entonces mi gente, véanse este video hasta el final Que sin duda esto es algo que viene sucediendo mucho Llegas al cajero, retiras dinero y te persiguen hasta donde tú vayas y te quitan todo el dinero Así que vamos, vamos, vamos para eso Llegas al cajero, retiras dinero y te quitan todo el dinero Hola nena, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué están ustedes? Bueno, mira, nosotros es un gusto Eric ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que estaba en el cajero, estaba sacando plata y un muchacho Como que al día, como que sacame la plata que yo iba a sacar y Y te estaba persiguiendo, ¿verdad? Sí, pero yo no podía gritar Bueno, mira, te voy a decir algo, nosotros acabamos de llegar acá porque vimos que cogiste hacia acá Pero nosotros te hemos perseguido también porque estábamos viéndolo absolutamente todo Esa persona de la que ella nos está hablando, nosotros la vimos, ¿verdad? Sí, la estábamos viendo que te estaba, pues... Persiguiendo O sea, nosotros primero estábamos también ahí en el cajero ahí de la terminal de transporte Y después te vimos por el puente peatonal donde ibas corriendo así, o sea, por la parte de abajo Y nosotros estábamos arriba grabándolo todo Pero fue cuando yo le dije ahí, graba, 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 porque mírale el de ese perro a esa chica Pero esa persona no la conoces No, no la conozco Pero entonces ella, ¿por qué se te acercó a ti y te hizo así como que... y te hablaba? Lo que pasa es que él me venía siguiendo desde... Ajá Desde que yo salí de... Y... no sé, o sea, como que cuando yo llegué al cajero Él como que esperó que yo sacara la plata para quitarme la plata, pero no podía gritar Ok Bueno, mira, yo vi que aquí te hicieron como una marca Como con tiza O sea, te pusieron como tiza, o sea, como que esta es la que tienen que perseguir No te diste cuenta de eso, ¿verdad? No, no me diste cuenta O sea, no sentiste en ningún momento cuando alguien te reyó por la espalda No, porque yo estaba concentrada en lo del cajero y eso No, o sea, seguramente a lo que ella estaba sacando la plata El que estaba atrás, algo que estaba haciendo la fila Pues seguro le hizo así con la tiza y pues ya no se dio cuenta ¿Y qué hacen básicamente con esto? Que las personas que están en los cajeros las ubican Se dan cuenta que retiran unos montos elevados o cierto dinero O le ven cara así como de vulnerable Y frá, o sea, te marcan y afuera hay una persona que es la que te está esperando Que es esa persona que se te acercó Entonces decidiste entrar acá porque es el lugar más seguro que hay, ¿verdad? Sí ¿Y no viste ningún policía? No, alrededor no había ningún ¿Pero es primera vez que te pasa esto o ya te había sucedido antes? No, es primera vez que me pasa esto ¿Primera vez? Sí ¿Y qué tal? O sea, me imagino el susto Sí, es muy nervioso Iván me dijo, mira bro, mira lo que le está pasando a esa chica Sí, yo le dije, mira bro, mira lo que le está pasando a esa chica Mira que la están persiguiendo Vamos enseguida donde ella a ayudarla Así me entiendo Y por eso te perseguimos Y dijimos, vamos a estar atentos porque si el man se le acerca mucho o algo Ya no le metemos al man y como que detenemos la situación Porque eso es algo que está sucediendo muchísimo Y principalmente en ese tipo de cajeros O sea, es decir, que eso es una banda que está esperando Yo al momento de entrar aquí El chico como que se desvió Y fueron Sí, sí, es que nosotros lo vimos Él y yo lo vimos, ¿verdad? Sí, lo vimos Que tú entraste aquí Él se desvió Porque ya vio que entraste a un lugar donde hay personas Y ya él no puede transitar aquí Claro, pero incluso mira Para que sepas Te estamos grabando ¿Sí vas a la persona que está allá? Sí ¿No pasa nada? Si grabamos esto Nosotros somos creadores de contenido Yo soy creador de contenido Él ahí y Iván igual Pero quiero incluso O sea, estaba en búsqueda ya hace rato De encontrarme con una situación como esta Porque quiero compartírsela a la gente ¿Sabes por qué? O sea, para que la gente entienda Y pues Que esto está sucediendo Claro Mucho Mucho Y mira, no solo eso Sino que El chico O sea, si tú te preguntas Ah, ¿por qué no te le acercaste? Porque tú sabes que eso son bandas Y está en juego la vida de nosotros también Es decir, que si yo me acerco a él O sea, mejor dicho Me meto yo en problemas con esa gente Porque después esa gente va a venirme a buscar a mí Y aquí a mi compañero Entonces Yo por eso tampoco me le acercaba a él Ya yo dije Me le acerco si en dado caso Ya como que te arrebata el bolso Porque había más gente alrededor Es que había muchísima gente Sí, había mucha gente Y había gente cruzándose la calle por abajo y todo No, y es que por lo mismo no grite O sea, de pronto que él vaya a hacer algo Ajá, ¿por qué? Porque de pronto él me fuera a sacar una p*** Me fuera a hacer algo O sea, por eso como que te contenías Exacto Bueno, o sea, como te decía Yo incluso en este video Tampoco voy a mostrar las imágenes de él Porque me da también miedo O sea, literal Voy a decir la verdad Me da miedo mostrarlo Porque esto es muy peligroso Entonces está en juego la vida de nosotros Pero lo que quiero es que la gente que está en su casa viendo este video Tome conciencia Y que al momento que vaya a un cajero Preferiblemente O que pide el acompañamiento de la policía O que vaya en vehículo O que vaya acompañado Porque mira O sea, por ejemplo ¿Tú qué haces? ¿Estás estudiando o algo así? Sí, estoy en la universidad Ajá ¿Y? Y yo cuando salí de la universidad Cogí para el cajero Iba a sacar una plata que... Ah, o sea, tú estudias en la universidad que está diagonal Sí La que está diagonal Y allá fue donde te... Yo estaba comprando... O sea ¿Qué ibas a hacer con ese dinero que ibas a retirar? Iba a comprarnos material Pero está triste, bro Si, dale un abrazo Tranquila Tranquila Está tranquila, está tranquila Que ya igual... Ya pasó todo Sí, ya hay peligro Y ya pasó Sí, me entiendes Ya aquí está Sanigua San y salva Ya por lo menos Nosotros para ayudarte Y todo eso en lo que necesites ¿Vives cerca? No ¿Léjito? Sí, lejito Bueno, Iván Lo que podemos hacer Si gustas Búscanos en redes sociales Ahí yo aparezco como Erick García Y Iván también aparece como Iván ¿Verdad, Iván? Y claro, Iván Así vamos Y para que estés más segura Para que estés tranquila Y como que no tengas miedo Que de pronto Nosotros te vayamos a hacer algo Ni nada por el estilo, ¿viste? Y si gustas Te acompañamos hasta tu casa Donde ya estés más tranquila Sí, gracias Gracias a la ayuda de ustedes ¿Estoy bien? Más que la mano El consejo que le doy a ustedes En la ciudad de Santa Marta Hay historias así Y por eso como te decía Estaba en búsqueda hace rato De una historia así Pero justo me la encontré hoy Él me dijo Saca la cámara y grábala Y... Grábala de una Exacto Entonces, bueno mi gente Espero que este mensaje le llegue Tengan mucha precaución Como les decía Si van a retirar montos elevados Piden el acompañamiento de la policía Y que pues lo acompañen hasta su vivienda Porque conozco historias de gente Que ha perdido Un ejemplo por ventas de vehículos Ventas de su vivienda O sea, montos de 50, 60 Hasta más de 100 millones Entonces mi gente Tengan mucha precaución Vamos a acompañarte hasta tu casa Y... Y bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Despídense Chao 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 Hasta luego